Ok, como ya dijeron, tenemos cuatro partitivos, cuatro partitivos. Voilà, sangulier masculin, féminin, sangulier, de la, pluriel, de. Tenemos cuatro, ¿sí? Para palabras masculinas, femeninas, si empieza con vocalo, hacha muda, usamos de, el apostrof, y para todos los plurales, de, con ese, de. Utilización. Lo usamos, recuerden que usamos los partitivos para una cosa no contable, ya saben, como el arroz, que no sé cuál es la cantidad determinada de arroz que me sirvo, que como. Cantidades no contables o tomadas como una cantidad indefinida. Ok, cantidad indefinida. También como la leche, que no sé cuántos mililitros de leche me sirvo en un vaso. Son cantidades indefinidas. Y aquí tenemos ejemplos. Je mange du riz. Repet, je mange du riz. Je mange du riz. Yo como arroz. Use du, porque arroz es masculino. Riz. Tu has del argon. Tu tienes dinero, argon. Tu has del argon. Tu vudelo. Tu vudelo. Tu quieres agua. Tu vudelo. Recuerden que usamos de la pascó para cuando la palabra empieza con vocal. Lo achimoda. Arjon. Y o. Dinero y agua empiezan con vocal. Por eso uso de la pascó. Tu ha de la chance. Tu ha de la chance. Tu ha de la chance. Tienes suerte. Tu ha de la chance. Suerte es femenino y por eso uso de la. La. On va a manger de lentilles. On va a manger de lentilles. Bueno, esa era una pregunta. On va a manger de lentilles. Vamos a comer lentejas. Lentejas es plural. Por eso usamos de. Ahí están algunas frases de ejemplo de los partitivos. Recuerden que los partitivos en español no tienen traducción. O sea, los omitimos. No hay problema con el uso de los partitivos. No hay problema con el uso de los partitivos. ¿Cómo se traduce? Je vous de la bière. Quiero cerveza. Quiero cerveza. De la es partitivo y no se traduce. Es quiero cerveza. Je vous de la bière. Pero en francés no podemos decir je vous de la bière. No se puede. Acuérdense que siempre tiene que haber ahí un artículo. Si no uso los definidos y los indefinidos, entonces uso los partitivos. Esos son los tres tipos de artículos. Pero uno tengo que usar. Y aquí si dice je vous de la bière. Quiero una cerveza. Quiero una cerveza. Exacto. Una cerveza con el indefinido. Lo que no puedo hacer, les repito, es decir je vous de la bière. No se puede. Siempre tiene que haber un artículo en mi frase. Ya sea definido. Perdón. Indefinido. Partitivo. O definido. El definido es este. La bière. Je vous la bière. Yo quiero la cerveza. Je vous la bière. Esos son los tres artículos. Ya los vimos. Los tres. Definidos, indefinidos y partitivos. ¿De acuerdo? ¿Bien compris? Oui. Prof, si quiero, por ejemplo, pedir una cerveza en específico, de una marca específica, sería con el definido. Je vous la bière. Indie. Es correcto, pero creo que me suena mejor con el definido. Quiero una cerveza y la marca. Je vous, je voudrais une bière indie. Y la marca al final. Oh, une bière. Pero si dices la bière, también está bien. Usted se entiende. Bueno. De rien. Ahora, este es el datito importante que ya habíamos visto con otro tema y aquí también lo tienen que recordar. Le partitif avec la niegation. ¿Cómo negar? Pues resulta que todos los partitivos de, du, de la poste, de la, al igual que los artículos indefinidos que ya lo habíamos visto, un, une, todos estos que están aquí, en negativo se convierten en de. De. Todos. Dice aquí, soft avec ce. Excepto con el verbo ético. Cuando, cuando hablamos con cero estar, si se dice ahí, si no, no, no se convierten en de. Ejemplo. Je, du sucre. Tengo azúcar. Je n'ai pas du sucre. No tengo azúcar. Du se convirtió en de. Otro. Je dé lo. Yo tengo agua. Je n'ai pas du. Yo no tengo agua. Si la siguiente palabra empieza con vocal, la preposición de se convierte en de aposto. Entonces, mucho cuidado con esto. Todos los partitivos, igual que los indefinidos, cuando estamos negando, se convierten en de. De. La excepción otra vez es ce. Si uso el verbo être, ahí sí no le hago nada. Por ejemplo, ce n'est pas du sucre. Esto no es azúcar. Ce n'est pas du sucre. Ahí sí se conserva, aunque es una negación, porque estamos usando el verbo être. Cero estar. ¿Se bien compré? Muy pro. Bien compré. ¿Seguros? Creo que sí. Cuando hago el ejercicio es cuando surge la duda. Ok. Bueno, me regreso un poquito a lo que vimos ayer y para que vean el ejemplo con su libro. Su libro tiene puras cosas afirmativas. Por ejemplo, je mange du fromage. Yo como queso. Uso du porque queso es masculino. En negativo, ¿cómo me quedaría esta frase? Yo no como queso. 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 Como ensalada, como lechuga. ¿Cómo sería yo no como lechuga? Pasa lo mismo. Yo no 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 como lechuga. También de la se convierte en de. De salada. Todos se convierten en de. Yo no no como lechuga. Yo no no como de cereal. ¿Cómo cereales? ¿No como cereales? No importa que es plural. También de se convierte en de con negativo. Yo no como cereales. Je ne mange pas de cereal. ¿Se entiende mejor la regla? Muy bien. Y por último. Por último. Por último. Para que salga el otro. Je mange. Desepinar. Epinar es espinacas. Je mange desepinar es yo como espinacas. El negativo sería. Je ne mange pas de apostrof. Je ne mange pas de epinar. Oui. Très bien. Ya lo dijeron. De apostrof. Eso va a pasar. Sería así. Je ne mange pas de epinar. Pero como aquí tengo dos vocales. Me va a quedar de apostrof. Cuando pase eso. Con las palabras que empiecen con vocal. En negativo. Como va a ser de E. Voy a tener que emitir la S. Adelante hay una vocal. Y me va a quedar así. Yo no como espinacas. Je ne mange pas de epinar. En ese caso. En el afirmativo. No hace. No lleva apostrof. ¿No lleva qué? Apostrof. O sea. No junta. Porque espinaca empieza con vocal. Pero es plural. Ok. Entonces. Con los plurales uso esta. D, E, S. El D. El apostrof. Se usa solamente con los singulares. Si empiezan con vocal. O, H. ¿Sí? Sí. Merci. De rien. Bueno. Entonces. A este D. Que estamos viendo. Como ya les había mencionado. En otras clases. Le llamamos. L'artic. Negatif. Es el artículo negativo. El único. No hay más. Es el único. Porque recuerden que. Un. Un. Y de. Un. Una. Unos. Unas. También en negativo. Se convierte. Les pasa lo mismo a las frases. Se convierten en D. Entonces. Es el único artículo negativo. Es el único artículo negativo. ¿De acuerdo? Los bolis de mango. Les hecha un montón. ¿Bien compré? Fue, pero. Creo que sí. Ok. Bueno. Entonces. Vamos a ver la preposición D. Este D. Este D. Que acabamos de ver. Es el artículo negativo. ¿Eh? Artículo negativo D. Ahora. Vamos a ver la preposición D. Porque son dos. Se escriben igual. Pero son dos cosas. Es el artículo negativo. Vamos a ver la preposición D. Unidad. Unidad 38. 38. Page 86. Page 86. Unidad 38. ¿Están listos? ¿Están listos? Sí, ¿están listos? Ok. Ahora, repete. ¿Están listos? Un litre de le... Un litre de le... Y dos kilos de pomme. Y dos kilos de pomme. Y dos kilos de pomme. Pomme. ¿Qué significa? ¿Y acharte un litre de le...? Compre un litro de leche. Compre un litro de leche. Y dos kilos de pomme. 2 kilos de manzanas de manzanas muy bien aquí tenemos la preposición de esa es una preposición preposición de acabamos de ver el artículo negativo de ahora de también es preposición y significa lo mismo que en español de de compra un litro de leche y 2 kilos de manzanas ¿de acuerdo? sí, bien sûr bueno, vamos a aprender expresiones con de entonces, repete un litro de un litro de un peu de un peu de un peu de pas de muy bien achete du lait achete achete de la crème achete achete de la crème achete des pommes achete des pommes aquí me están diciendo aquí me están dando la orden aquí me están dando la orden achete compra compra leche porque acuérdense que el partitivo no se traduce nada más compra leche achete du lait me preguntan cuánto compra crema compra crema crema es femenino y por eso uso de la el partitivo achete de la crème combien cuánto combien sans son rame de crème 500 gramos de crema sans son rame de crème por último achete de pommes compra manzanas achete de pommes combien cuánto combien 2 kilos de pommes 2 kilos de manzanas 2 kilos de pommes bien compris en el caso de la crema que dice 500 gramos acá usamos más comúnmente medio kilo también se usa ya oui puedes decir un demi kilo un demi kilo sería un medio kilo un demi kilo de crema ok entonces podemos precisar que por la cantidad no precise cantidades no precisas vamos a usar partitivos du lait de la crema de pommes porque me dicen achete du lait pero no me dicen cuánto achete de la crema achete de pommes y por especificar por decir un cantidad precisa on utiliza la preposición de y cuando ya la cantidad es precisa entonces es cuando uso de la preposición de un litro de le sans un rame de crema 2 kilos de pommes ¿tú comprendes la diferencia? ¿tú comprendes la diferencia? sí ok que sería como que y ya acuérdense para masculinos uso du du le si empieza con vocal o h muda de el apostóf de lo de lo plurales de con s acuérdense acuérdense que la s suena solo si la siguiente es vocal por ejemplo desolid desolid y lo mismo para la h muda ¿para qué? para la h muda sí sí vocal y h muda siempre eso y si la siguiente palabra es consonante no suena la s de fruit de fruit y femeninos de la de la salada ahora cantidades ¿comien? uso el de preposición ya entonces ya entendí que voy a comprar ahora me dicen ¿comien? ¿cuánto? ya un litro de le un litro de le une bouteille d'eau une bouteille d'eau une bouteille d'eau deux paquets d'olive deux paquets d'olive un peu de salade un peu de salade beaucoup de fruits ok ¿ya encompré? ¿qué es que se oliva? olivos olivos bueno se compran olivos ¿pado? el aceite de oliva pero no 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 olivos ¿qué? como las aceitunas ¿no? son las aceitunas ajá exacto lo mismo con razón como no me gustan no compro casi no las consumimos pero en los platillos europeos sí son muy son más comunes las aceitunas las pizzas casi en todas las quieren poner no me gustan ah creo que sí sí es cierto así como ya las bañan en otras cosas ya no se pierde un poco el sabor ok bueno aquí van a salir algunos recipientes que vamos a ver en la siguiente página botella paquete importante las palabras poco y mucho que para nosotros pues van solas en francés siempre llevan de siempre se dice poudre como un poco de y también para decir mucho mucha decimos beaucoup de siempre van con el de poudre beaucoup de ¿sí? que diríamos mucha fruta ¿no? ajá no no le ponemos el de pero en francés siempre va para cantidades siempre va el de ok pas de quantité zéro égale quantité zéro si queremos decir que no hay nada de algo vamos a usar pas de par exemple repetez ¿vos achetez du fromage? ça c'est achete vous achete du fromage ça c'est du fromage non je n'achete pas du fromage non je n'achete pas du fromage vous mangez des légumes non je ne mange pas du légumes ok quelle est la traduction vous achete du fromage usted compra queso ok en general usted compra queso o sea como si lo consume usted compra queso acuérdense que el du se usa porque queso es masculino pero no tiene traducción y ya dice no je n'achete pas du fromage no no compro queso ne antes del verbo pas después del verbo y aquí va la preposición de también que en negativo siempre va a ser de pas de pas de comage luego me dicen vous mangez des légumes come legumes usted come verduras usted come verduras ajá o legumes creo que se dice igual legumes verduras uso de con s porque es algo plural no yo no manche pas de legumes y no como verduras ni antes del verbo pas después del verbo y nuestro artículo negativo de c'está así expresamos negación y finalmente rappelez que la preposición de se transforma en diapostrofe y lo que ya les dije si adelante hay vocal igual que el artículo negativo pasa lo mismo con la preposición de también se convierte en diapostrofe si adelante hay vocal por ejemplo un litro de agua un litro de agua un poco de aceite un put will bien compré ¿cómo se pronuncia aceite? will will un put bien compré bien compré bien compré on peut passer aux exercices oui ok alors c'est bon pache premier exercice continuez selon le modèle et nous avons le vocabulaire ici avec lequel vous allez compléter l'exercice mais d'abord répétez répétez s'il vous plaît le vocabulaire lait lait l'or lait bromache bromach 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 abbiamo ¿Hay alguno de ellos que desconozco el significado? Sí, ¿el último, profesor? Pasta, pasta. Merci. Siempre es plural, siempre va a llevar eso, pasta. Yo le veía cara como de frituras. Ah, bueno. Es pasta, es pasta. Bueno, entonces, del lado izquierdo hay que colocar que alguien nos da la orden de comprar estos productos. Por ejemplo, aquí tenemos leche, le, me dicen achete du le, compra leche, compra leche, achete du le. Y del lado derecho vamos a poner la cantidad. Aquí tenemos en la lista de compros cuánto. Aquí tengo un litro de leche. Entonces, del lado izquierdo voy a usar partitivos, porque decimos nada más el producto, la cantidad no precisa, no específica. Y del lado derecho vamos a utilizar la preposición de. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Aquí tenemos po, po es frasco, frasco, po. Y morso, morso es trozo, trozo. Escribí, s'il vous plaît, escriban. Completez le exercice, la lista de compras. Ok, así quedarían las respuestas para los que vean el video. Esas son las respuestas. ¿On continue? ¿Les sube un exercice? Fue prueba. Fue prueba. Exercice 2, es fácil. Continúe selon el modelo. Tenemos productos y en qué vista están. ¿Cuál es su recipiente? Le produit et le récipient. Entonces, tenemos que decir que queremos, vamos a pedir estas cosas como si estuviéramos comprando. Acuérdense que para pedir, solicitar, comprar, usamos je voudrais. La expresión je voudrais. Por ejemplo, je voudrais un paquet de sucre. Quisiera un paquete de azúcar. Je voudrais un paquet de sucre. Continúen con el vocabulario. Repetez le vocabulario, s'il vous plaît. O, ver. O, ver. Comprétez, s'il vous plaît. Comprétez. S'il vous plaît. A ver, escribanlas. Tranche significa rebanada. Tranche. S'il vous plaît. ¿Perdón? Es que se... Buat. Buat, lata. Lata, buat. Mantequilla y vaso se dicen igual, ¿verdad? O casi igual. No. Vaso es ver. 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 Y mantequilla es beurre. Beurre. Con B. Beurre. Y la otra es su B. Ver. Base. Ver. Con una E abierta. Vaso es con la E abierta. Ver. Y la otra es la E cerrada. Beurre. Uy. Buat. La respuesta número dos, s'il vous plaît, Diego. Buat. Je voudrais un beurre de d'eau. D'eau. Oui, un beurre de d'eau. Con apostrophe. Je voudrais un beurre d'eau. Un beurre d'eau. Un beurre d'eau. Un morceau. De fromage. De fromage. Un trozo de queso. Un morceau de fromage. Merci. Numéro quatre. Rodrigo. Oui. Je voudrais un beurre de d'eau. Un boite de d'eau. Un boite de d'eau. Merci. Valeria. Valeria. Ok. Daniela. Sam. Oui. Je voudrais un beurre de d'eau. Jambon. Jambon. Oui, c'est ça. Merci. Très banal de jamón. Así que daría. Oui. Question, c'est ça? No? Bon. La question. Alors, le exercice trois, c'est de continuer, completer librement. Completer librement, con lo que se les ocurre. Por ejemplo, tenemos aquí recipientes, entonces hay que completar, por ejemplo, un vaso de agua, un verre d'eau. Pero también pudo haber sido, por ejemplo, un verre d'eau, un vaso, una copa de vino, un verre d'eau. Un verre d'eau, un vaso de leche, por ejemplo, un verre d'eau. Entonces, completen, por favor, con lo que se les ocurra. Tenemos un verre d'eau, un beurre d'eau, un verre d'eau, un té, un kilo, un paquet, un morso, acuérdense que morso es trozo. Bocou, mucho Un tas Taza Un tranche, rebanada Y ampou, poco Cuando allá las tengan Me avisan, por favor, si ya tienen Terminado el ejercicio Gracias 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 Fini Oui, Pau Ok, Alfredo, número 2 Bien, sure Un paquete de sucre Ok, un paquete de sucre, merci Etroi, qu'est-ce que vous savez? Une tasse de thé Une tasse de thé Claudia, qu'est-ce que vous savez De la numéro 4? Un paquet de soda Y bouteille de soda Ok ¿Qué es-san? No se me ocurre ninguno Más que el queso Amorzón de fromage Amorzón de fromage A 6 Eso les iba a decir Por si se preguntan Pero no decimos rebanada De pastel Bueno, aquí ya depende De tamaño Morsos es trozo Es más grande Y tranche Es muy delgada Entonces sí Sí, sí existe la rebanada De pastel Cuando te la dan Bien, bien, bien chiquita Esa es Intrange de gâteau Pero por lo regular Pues si nosotros Nos cortamos la rebanada Pues nos cortamos un trozo ¿No? Anoso No intrange ¿Cuál fue? Ok Entonces va a ser Lo que puse en el 6 Un trozo De melón De melón De sandía Ah, ok Sandía Si es delgada Está bien Sí, sí Merci E número 6 Janet Un kilo de orange Ok, un kilo de orange Et 6, 6, pardon Un kilo de orange Un kilo de orange Ok, une tranche de pizza C'est ça Isaac 8 Beaucoup De fruit Beaucoup de fruit 9 A peu de lé A peu de lé Merci C'est ça Ok ¿Tienen dudas De sus respuestas? En la 9 Es una canción Que puse De amor ¿Puede? Ampud ¿Cuá? De amor Ampud d'amour Ampud d'amour Pues sí Sí existe Sí lo pueden poner Sería con de apostó Nada más Bueno Sí ¿Una otra ¿Una otra Question? Bueno Se puede poner Dos Cosas En el mismo tiempo Para no Pone Como dos cosas ¿Un kilo de chocolate ¿Un kilo de chocolate Y de frutas? Pues Gramaticalmente Sí, pero Se puede prestar Ambigüedad Se puede confundir Un poco Un kilo De orange Y de chocolate Sí, sí es válido Pero igual Se podría confundir ¿Cuáles son las dos cosas? ¿Cuáles son las dos cosas? No sé si lo puedes hacer Un kilo de orange Y de tomate Por ejemplo Un kilo de naranjas Y de tomate Se entiende que las dos cosas Son un kilo ¿Sé tú? ¿Un continuo? Profesor La ocho puede ser Mucho de De lo que sea ¿Verdad? Por ejemplo Yo puse De De pom Sí Muchas manzanas Beaucoup de pom ¿Está bien? Merci Merci prof Mira Le dernier ejercicio ¿Qué es que hay en la mesa? ¿Qué hay en la casa? ¿Qué es qu'il ya? No se puede producir Y si A ver Le signo plus Si Ya Le signo Mua Signa pa Tienen más cuando hay Y menos cuando no hay Hay que redactar Por ejemplo Mantequilla Beur Si hay Il ya Du beur Hay mantequilla Il ya du beur Aquí uso el partitivo du Porque beur Es masculino Y luego tengo que no hay leche No hay Acuérdense que se dice Il n'y a pa Il n'y a pa No hay De Acuérdense que en negativo Todo va con de De Il n'y a pa De le No hay leche ¿Vos pude continuar? Güey, prof Ok, a los Un minuto Há Tranquilla Siempre andas así. Ok, Monsey, díme la respuesta afirmativa, por favor. Ok, Monsey, díme la respuesta afirmativa, por favor. Ok, Monsey, díme. Todo va con D. Ya nada más tienes que ponerle el producto, los productos que tienen menos aquí en la tableta. Ya está leche. Y no hay... A ver, dime la siguiente. ¿Sí? 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 ¿Sí va? U. U. Ah. ¿Sí? 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 No hay papá de legume? No hay papá de legume? No hay papá de legume. No hay papá de legume. ¿Sí? ¿Sí? No hay papá de legume. No hay papá de legume. No hay papá de legume. No hay papá. Gracias.